Antes de empezar con el vídeo quería mandarle un gran y fuerte saludo a nuestro canal de FNAF, Mayer Beleño, Alan, Slycer666 y por último un gran y fuerte saludo a Asba y a Brian Contreras Rojas. Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, y hoy les traigo como crear el perfil del impostor en el catálogo de Roblox. Bueno entre comillas, ya que como pueden ver el presupuesto no alcanzaba. Así que para crear el perfil del impostor vamos a ir a este juego llamado Catalog Avatar Creator. Este juego nos ayudará a probarnos varias prendas del catálogo de Roblox sin necesidad de comprarlas. Incluso podemos encontrar objetos que no están a la venta o que ya de por si lo sacaron por quien sabe que les explicaré como funciona. En este juego podemos interactuar con los demás. Acercándonos a ellos y apenas nos acerquemos nos podremos probar su avatar y ver los objetos que tiene. También podemos guardar avatares. De esta manera. Incluso podemos quitar objetos de nuestro propio avatar. Pero ahora si a lo que nos importa. Nos vamos a ir al catálogo. Y algo resaltante del juego es que está en inglés y por lo tanto tendremos que hacer nuestras búsquedas en inglés. Y como pueden ver ahora soy un carrito xdxd y si quieren volver a la normalidad o sea su avatar principal solo tienen que reiniciarse. Ahora tenemos que empezar quitándonos todo lo que tenemos. Inclusive el cabello. Así es el cabello también tienen que quitárselo me lo agradecerán más adelante. Ahora nos vamos a accesorios y buscamos top head y eligen la única que les saldrá. Este es un sombrero muy bueno para hacer avatars trolls. Pero asegúrense de estar calvos para que no tengan ningún inconveniente. Ahora nos vamos a clothing y a shirts y buscamos among us. Y eligen esta. Aquí en el juego solo hay tres opciones pero en el catálogo normal de roblox les aparecerán muchas más. Ustedes deciden cual escoger ahora vamos a punch y escribimos lo mismo. Y como pueden ver el tipo de cuerpo lo hace ver un poco mal así que tenemos que quitarnos las extremidades para conseguir este tipo de cuerpo. Ya está casi listo. Solo faltan algunos accesorios. Vamos a buscar un cuchillo para que quede bien. Obviamente esto no es obligatorio pero le da un buen toque al avatar. Y aquí está. Ahora recomiendo que se pongan el pack de cartoon y animation. En lo personal estas animaciones son bastante buenas. Las recomiendo bastante. Ahora quise buscar un visor de un impostor. Realmente se llama impostor alert pero no lo encontré por ningún lado pero que bueno que guardé este avatar. Ustedes pueden buscarlo en las pestañas pero yo no lo encontré. No queda nada mal. Gracias por ver el video. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Y activar la campanita. Y si quieren que siga con esta serie de crear diferentes perfiles solo pidanmelo en la caja de comentarios nos vemos en la próxima. Chau.